En minutos previos a las 8 de la noche, Ricardo Morán se jala los pelos, no sé cuáles, pero se los jala. Mari Carmen, Fernando, Adolfo Aguilar, no saben lo que es. Y más aún, hoy día, día de estreno, el señor aquí, Leonardo Fabio, desapareció. Nadie le encontraba, lo llamaban, nunca llegó al día, a la hora de ensayo. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? ¿En qué cantina andaba? No, no era la cuestión de cantina. Ah, ya, ok. Era cuestión de que parece que hubo un malentendido en la cosa. ¿Entre usted y la producción? No, 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 no fue eso, fue entendido en cuestión de teléfono. Ah, el teléfono se le apagó, la batería. Por supuesto. ¿Esa es la típica? La típica, normalmente. ¿Se la sabe toda? Suele pasar esas cosas. Ah, suele pasar, ojalá que no pase más adelante. No, yo soy un hombre que es muy responsable en estas cosas, como le digo, le estoy hablando, la verdad, fue algo que no sé eso. ¿Preparado, nervioso? No, tranquilo. ¿Usted es? Leonardo Fabio. Ok, muy bien, vaya, posición, suerte y éxito. No, señor, para allá, para allá. No está nervioso, felizmente, todo está bien. Oye, ¿no saben la canción que nos va a cantar? Ella, ya, me olvido. Vamos contigo, Adolfo. Muchísimas gracias, Karencita. Pero antes de escuchar a Leonardo Fabio, nosotros nos vamos a primer corte comercial de 2013. No se preocupe que viene casting en vivo. Canta Diego Torres, canta Leonardo Fabio. Y tenemos hoy día a Zumbaria, Carlos Alcántara. Ya regresamos. ¡Bien! 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 ¡Bien!